Una roda cada uno de los ocho, elige el jurado a tres y esos tres pasan a la final, otra roda cada uno y de esos tres el jurado se dirá, ¿cuál es el ganador? Hola, muy buenas noches, me encuentro aquí en el Cuevón, soy Gabriela Fontalbo, tengo un gran invitado, Gogo Gil, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Gabi? Bien, mucho gusto, nos volvemos a ver nuevamente. Nuevamente, aquí estamos de vuelta, pues tuviste en nosotros los dobles, ¿no? Como jurado. Claro, como jurado, me encantó, me encantó ese sitio. Y cuando fueron con un grupo ahí de las diosas de la banda y todo ese rollo. Pues fíjate, fíjate que estoy ahorita muy contento, muy emocionado y a la vez con un poquito de nervio, creo que el nervio es normal, ya que estamos a media hora de hacer el segundo show aquí en el Cuevón, llamado The Poca Show, que fue una idea que surgió pues de la nada y que la fuimos nutriendo y va agarrando una forma muy padre, la verdad estoy muy contento y como con muchas ganas de que esto crezca, ¿no? Ok, y esto es nuevo porque yo tengo entendido que nada más habrían jueves, viernes y sábado. Pues sí, de hecho aquí estuvimos nosotros con Meando Riendo algún tiempo, que era un show más como de stand-up comedy y demás. Y siempre ha sido de comedia el Cuevón, pero se nos hizo un foro que está céntrico, que está padre y que además como para solista musical, precisamente el escenario y demás, se presta mucho y propusimos hacerlo aquí en el Cuevón y aquí ya lo estamos grabando. Entonces vienen seis concursantes en la música con cinco invitados de jurado entre música y comedia. Cada uno de los participantes se avienta una rola, soy el presentador. Ya que se avientan su rola, el jurado decide tres que se van a la final ese mismo día. Esos tres se avientan otra rola cada uno y de ahí decidimos quién es el que gana y ese es el que se le hace un videoclip. ¡Como! ¡Como!